Así que estamos con expectativas súper cumplidas, esperamos un público, sabemos que estamos en un momento donde se están sembrando con muchas complicaciones, así que agradecemos a todos los que han venido por una cuestión de que lleva su organización en sus campos y demás. Así que estamos muy contentos de que estén todos acá. Pero a pesar de eso, una convocatoria importante la de hoy. Excelente, la verdad que supera expectativas, así que muy, muy, muy contentos. Y otra cosa que aparentemente puede llegar a superar la expectativa es la calidad de los tribos que hemos implantado. Hoy la verdad que sí, que Desarrollo ha elegido lugares espectaculares para hacer la parte de testing. Estamos super contentos y aparte de eso porque tenemos lanzamientos y demás y da para mostrar todo esto. A todo esto, no solo lo que estamos viendo como parcela de ensayos, sino también los comerciales que vemos en un lote cercano, también están todos espectaculares. Están buenos, la verdad que sí, ha habido precipitaciones acá en este campo, es un buen campo, así que también agradecerles a los chicos que están haciendo todo el trabajo, ¿no? Por su vista como, pero estamos muy bien con materiales nuevos y también con los comerciales que tenemos hoy en cartera, con una performance destacada. Jean-Pierre, si tuvieras que hacer un balance, ¿cómo ha sido este año comercial para bioceres semillas? ¿Qué podrías contarnos? La verdad que a nivel comercial nos fue muy bien. Nosotros generalmente trabajamos con venta original para que el multiplicador después tenga su semilla. En eso hemos crecido y hemos tenido un buen crecimiento en cuanto a las originales. Y en cuanto a las regalías que podemos tener, que son los multiplicadores los cuales venden, también. Bien, excelente, muy bien. Quizá un poco más inclinados en los ciclos cortos en cuanto a fechas de siembra, con algunas demoras, pero la verdad que en términos generales nos fue muy bien, con crecimiento en las dos categorías, ¿no? Original y en las regalías, muy bien. Esto es a lo que se refiere a Argentina. ¿Y a nivel global, el mercado internacional? Y en lo que es el mercado internacional, la verdad que nosotros con HD4 hemos tenido una reciente noticia que para nosotros es súper satisfactoria, que es la aprobación de Estados Unidos. Y eso empieza también. Obviamente el año pasado para esta fecha teníamos Brasil, no sé si recordás. Y ahora tenemos Estados Unidos, por lo que nos llena de expectativas a futuro con lo que es HD4. Y aparte de esto, un aliciente para seguir trabajando y sobre todo poniéndolo a ficha en la investigación. Totalmente, es lo que nos llena de energía, justamente.